... Les adelantábamos en el bloque anterior que íbamos a estar en contacto con José Carlos Cardoso, quien en estas últimas horas fue contratado como adscrito del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la zona que comprende los departamentos de Rocha, La Valleja y 33. Está con nosotros José Carlos Cardoso, bienvenido José Carlos, un placer tenerte aquí en la mañana en cadena para hablar de tu nueva función, en este caso dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bienvenido, buen día. Buen día, yo me gusto saludarte a ti y a la audiencia. Sí, efectivamente, ayer fuimos a montevideo, hicimos ese contrato, este que nos permitirá trabajar en estos tres departamentos en la región este del país, para el apoyo del Ministerio tratar de concretar tantas obras que hemos soñado para la región y algunas, muchas que han quedado postergadas, que han sido limitadas en ese esfuerzo de superación y de mejoramiento que pensamos nosotros en especial para Rocha, pero también para toda la región, porque lo que le pasa a Rocha le pasa a la región. Eso mismo te vamos a preguntar, ¿cuál es la misión, cuál es tu tarea, cuál es el trabajo que vas a desarrollar en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? ¿Cuál es la función del adscrito? ¿Qué es lo que hace específicamente? Bueno, en primer lugar, seguimiento de las obras. Apoyar al Ministerio, trabajar con los coordinadores de área, hacer un apoyo y una palanca de ese trabajo que se está haciendo, coordinar, por supuesto, cuáles son las obras que se van a hacer, por dónde empezaremos, cuál será el proyecto que el Ministerio tiene en todo el departamento y en todas las regiones del país. José Carlos, en cuanto a las obras, aquí en Rocha, ¿hay algunas proyectadas? ¿Has observado algunas que se puedan desarrollar a lo largo de este periodo de gobierno? Bueno, tú conoces cuáles son mis ideas en la región, ¿no? Muchas que se hicieron, algunas que se hicieron, se empezaron y otras que me inicié a tocar. Bueno, esas obras las vamos a empujar, las vamos a coordinar con los funcionarios del Ministerio para que esos obras se puedan realizar. Seguramente el trabajo con las PPP es una tarea muy importante porque es una tarea que económicamente relanza al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa para coordinar esas obras y para que esos obras se puedan realizar. Y el seguimiento de las PPP va a ser una tarea muy importante que me voy a llamar con un trabajo relevante de lo que voy a hacer. ¿Cómo han sido estos días, José Carlos? Bueno, ahora volviendo un poco a la actividad de trabajo, pero ¿cómo han sido para ti estos días después de las elecciones departamentales? Bueno, se podrán imaginar, ¿no? Para el trabajo y la forma de vivir que tengo yo, trabajar todo el tiempo, ha sido una larga espera, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando, la gente nos volverá a ver como siempre, trabajando mucho, informando a los medios de comunicación para que sepan y para que comuniquen a la gente donde andamos y en que andamos. Esa es una tarea que me revitaliza, ¿no? De volver a empezar muchas cosas que siempre soñé para la región y que muchas cosas sí que quedaron postragadas. Ya no solamente en sueños para mí, quedaron solamente en sueños y en buenos pensamientos, porque esta zona y el departamento de Rocha las necesita, las precisa, porque Rocha tiene condiciones y la región tiene condiciones estupendas para que el Ministerio de Defensa ya trabaje, trabaje con mucha intensidad y con muchas ganas. Y además que nos amiguitos, que ustedes conocen la situación que tengo personal con él, que sí que trabajaron, que sea muy cómodo con el Ministerio de Transporte y por eso trabajaron, que también conoce mucho la región, también sabe de qué estamos hablando. Claramente. José Carlos, ¿ya comenzaste a trabajar en el día de ayer o fue solo la presentación? Bueno, en el día de ayer, el primer contrato, ¿no? Fue un pedido ayer, la estoy en la noche de vuelta y seguramente empezaremos esta semana. No nos adecuaremos a la forma de trabajar en el Ministerio, pero yo digo que brevemente, no sé si en esta semana, seguramente en esta semana vamos a empezar nuestra tarea y ustedes están bien informados de qué hace y dónde andamos el cabo. Ese es mi intención, ¿no? Todo lo que hago, que la gente lo sepa, que los periodistas conozcan la tarea y que de alguna manera podamos anunciar por dónde andamos y cuáles son nuestros trabajos inmediatos. Cuando hablamos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es inevitable hablar, por ejemplo, de las rutas, ¿no? Seguramente va a haber algún trabajo bastante importante en lo que tiene que ver con algunas rutas que son de importancia y relevancia a nivel nacional, más teniendo en cuenta que vas a ser un poco el coordinador de los tres departamentos, ¿no? Sin duda, sin duda. Ustedes saben que Rolta tiene una cosa muy pendiente, muy bien, que es la 14, ¿no? Es una ruta que nos conecta con el vitoral del país. Está realizada en algunos tramos, pero Rocha es un camino de tierra que cruza el departamento, ¿no? Bueno, la ruta 14 tiene que ser autorizada en un procedimiento de PVP para que esa buena ruta se pueda realizar. ¿Y en el horizonte qué otras obras se pueden vislumbrar? ¿Qué te gustaría que se generara aquí en Rocha o qué plantearías además de esta ruta? Bueno, hay muchas cosas para hacer en el departamento de Rocha del Puente sobre el Cebollatí. Es una tarea pendiente que la tengo en la garganta de hace tantos años, ¿no? Joder, conectarnos con esa zona del país y ponerla de esa zona del país en el mar. Conectarnos con el mar. Para que el mar sea cercano a gente que vive tan lejos en el Uruguay que tiene que tener una ruta de acceso inmediato y no un largo recorrido para girar a la costa y creo que una ruta y un puente que atraviese esa zona del departamento de Rocha que el Cebollatí lo conecte con 33, con Cerro Largo, con Tacuarembó, que el acceso a Rocha se haga también por el río Cebollatí. Esa es una tarea que me voy a comprometer muy fuertemente a hacer y lo sabemos que el Ministerio del Transporte lo anunció y lo dijo que sería y que la va a hacer a esta ruta. Bueno, trabajaremos en esa y trataremos de que se haga la ruta y que a otra manera es una realidad. José Carlos, por último, te va a tocar ser un poco articulador también con los gobiernos departamentales, ¿no? Totalmente. Yo tengo buena relación con los ministros de los gobiernos y con los intendentes de la región, ¿no? Con Marito Silvega en 33, con Mario García en Navalleja. Tengo buena relación con ellos. Fui compañero en la Cámara de Diputados. Es decir, que tengo una diferente relación con ellos, una gran cordialidad con ellos y con los jerarcas que tienen esas intendencias. Así que con ellos trabajaremos muy de cerca. Y como ustedes saben, lo que no me cuesta es relacionarme con la gente, ¿no? Es tratar de coordinar, de entenderme y de pautar el trabajo que tenemos que tener por delante. Te agradecemos por estos minutos aquí en La Mañana en Cadena. Ha sido un placer conversar contigo. Y, bueno, seguimos de cerca tu tarea, ¿no? Que va a ser de relevancia también, sobre todo con el tema de la infraestructura, algo que tanto nos importa a todos, ¿no? Hablar de las rutas, hablar de las obras que se realizan a nivel público. Así que seguiremos de cerca ese detalle. Gracias por estar con nosotros aquí en La Mañana en Cadena. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Gracias. Un abrazo. Era José Carlos Cardoso. Señoras y señores, con quien conversábamos aquí en La Mañana en Cadena, hablando de su nueva función, su nueva tarea, es el nuevo adscripto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el nuevo adscripto del Ministro de Transporte y Obras Públicas para la zona que comprende los departamentos de Rocha, La Valleja y 33. Las noticias más importantes del día en La Paloma FM con Johnny Casella.